Música Esos de los olores que tiene la mañana Esos de primer traguito de café Sentí como el sol se asoma en mi vida Y me llena la mina Un hermoso amanecer Me voy a escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la calle Todo eso me interesa Sentir el tiempo y el brisa No voy a borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces juega tanto Yo besarte los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! 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 Que bonita es esta vida! Y aunque no se opara siempre, si no vivo con mi gente, que bonita hasta la muerte, con agua, niente y tequila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!